...de todos. Una mala decisión de un político no afecta a todos al final, independientemente de que sea blanco, negro, popio, guaguaguá, lo que sea, como uno quiera llamarlo. Santiago, retomando el tema de los jóvenes que pertenecen a los colectivos que son ya los más conocidos y a los que se les dio la oportunidad de participar en el diálogo, ellos se retiraron. ¿Qué opinión te merece eso? Y lo que tienen que hacer es incentivar a la juventud a inscribirse un ejemplo en la página de la Junta, ser observadores independientes, participar en el torneo electoral, para que el 15 de marzo sea una decisión transparente. Ahorita dije mayo, tengo mayo en la cabeza, por ejemplo, para que me ayude ahí, para que ahora en marzo los jóvenes vayan a votar. Un ejemplo, yo tengo aquí un muchacho que habla de tecnología, Marciano Tesh, que se inscribió hoy como delegado independiente en una mesa. Si 100.000 jóvenes se inscriben y están en todas las mesas, velando de que no se compren células afuera, de que se ayuden a las personas discapacitadas a ejercer el voto que ellos quieren con conciencia, yo creo que eso es más que uno está moviendo, tratando de boicotear el proceso. Seriamente es una integración, pues, obviamente no tan amplia, sino quizás por grupos, un representante. Sí, estamos inscribiendo una realidad, movemos una masa grande de empleos, economía. Nadie nos llamó a nosotros para decirme, vengan en representación, porque nosotros venimos del barrio todo. La PID en los minas es un líder, yo soy líder en mi área también, Alfa en Herrera, Cheruchá también es un ejemplo, Don Miguel en San Francisco. Tenemos liderazgo, y esos liderazgos están mudos, porque ellos han impuesto una representación que mucha gente no le hemos convocado, ni le hemos dado el derecho a eso. No sé de dónde vino. Pero acudiste tú, porque me la pasé la de la bandera, acudió el alfa el día del concierto. Muchos fueron por presión del público. Muchos fueron por presión del público. ¿Y venían a ser? No. Yo fui por convicción. ¿Por qué? Algunos compañeros también me invitaron, y decidimos ir ese día, para que el pueblo también sepa que nosotros las causas más justas la apoyamos. Y simbólicamente, uno estar ahí ese día, en la Plaza de la Bandera, significaba mucho para ellos, para el pueblo que ha creído en uno. No el pueblo que se montó en la ola de la indignación. De una indignación fabricada. Ahora sí. Gracias.